El problema del amor es un problema vincular, no es un problema de A o de B. Vos me dirás, sí, pero yo tenía un marido putañero. Entonces, era un tipo convulsivo. Sí, el putañero es putañero hasta que le parás de mano. Lo que pasa es que, vamos a decirle conquistador, compulsivo, recurrente y seductor. ¿Está bien? Para los hombres que están acá, si alguien me dice, sos un putañero, vos tenés que decir, un momentito. Yo soy un conquistador compulsivo. Es un problema que tengo, lo estoy trabajando en terapia. Pero el conquistador, que es hiperinteligente, es un detective de corazón, Ness. El conquistador no se va a enganchar con una mina que te levanta el ombrito cada dos minutos y te dice lo que tenés que hacer. El conquistador se va a enganchar con una sumisa, distraída, que está dispuesta a todo con tal de tener una compañía y que la puede chamullar fácilmente. Pero ahí hay una predisposición neurótica, tanto de uno como de otro. Uno que busca a alguien que no le hinche las pelotas y una que no le hincha las pelotas. Ahora, inclusive vos decís, ¿puede funcionar un vínculo así? Claro, sí que puede funcionar. Sobre todo porque son vínculos que por ahí no son tóxicos. Encontrado en el par complementario. Es como la mamá, la mamasa. Vieron que hay personas que tienen distinto materno a flor de piel. Entonces, ¿con quién se van a encontrar? Con un pollerudo que acata y que le resuelve un problema. Le dice, puente la camperita gris, porque mirá que después refresca la noche. Y él dice, va, no dice nada, va, y va a agarrar la camperita gris. Le dice, la cuestiona. Va caminando, mira una casa de deportes, ve unas... En general el pollerudo usa zapatillas blancas, no sé por qué, no me pregunte por qué. Pero nunca se va a comprar una fosforescente o esa... Blancas, usa blancas. ¿Por qué usa blancas? Porque viste que el blanco es insípido. El blanco no dice nada, viste. Pasa ahí, ve las pumas blancas, oferta. Martes, 25% de descuento con la tarjeta de prevención. Un tipo que no es pollerudo, ¿qué hace? Entra y se las compra. Es más, de guapo ni se las prueba. De última la vengo a cambiar. Está perdiendo tiempo acá, probándome, que se me ve la raya del culo. Pero no, el pollerudo, ¿qué hace? Llega a la casa y dice... ¿Sabes, gorda, que vi? Una espuma blanca linda, ¿eh? En oferta todos los martes, 25% de descuento con la tarjeta de prevención. ¿Y por qué no te la compraste? No, yo quería que la veas vos, dice. ¿Por qué, viste? ¿Por qué quería que la vea ella? Porque es seguro que llega a la casa con la zapatilla que se compró con la tarjeta del 25% de descuento. Dice, ¿esta te compraste? Porque ella no es que piensa que las zapatillas son feas. Lo que piensa es, ¿por qué no me preguntó? Y entonces el tipo que ya está avivado, la lleva hasta el bajo, ponele acá a Neuquén, y dice, este, estas son. Sí, sí, no, si a vos te gusta. No, sí, a mí me gusta. Entonces el tipo tiene la ilusión de que compró algo que él eligió. Porque ella le dijo, si a vos te gustas, comprala. Pero ¿quién le dio el ok? Ella. Pero, viste, al otro día va a la fábrica con la espuma blanca, y los compañeros, viste, dicen, che, qué lindas zapatillas que te compré. Entonces sí, viste, pasé por ahí, dije, esta me las compro, entré y me las compré. Lo que no dice es toda la logística que tuvo que hacer para comprárselas. Pero bueno, ves, fíjate, esas parejas funcionan bien. No tienen problema. Porque ya está, viste. Él calienta el auto, ella la pava. Los domingos. Él se pone el jogging gris, ella también. La calza gris. Y ya saben dónde van, funcionan de memoria. No hay conflicto. Y los pocos conflictos que hay, se esconden, se evitan, funcionan bien. Hay muchísimas parejas que son así. O a la inversa, ¿no? El tipo que ocupa el lugar como de padre, que marca todo el tiempo lo... Y ella estudia diez carreras a la vez, no termina ninguna, va al gimnasio, se hace las tetas. Que en general, una especie de padre empieza siendo un paganini. Que en general es una mina por el más joven. Entonces él siente que con el dinero es como una prótesis peñana, ¿no? Para él. Entonces, como que el dinero se le estira un poco. Y tiene la ilusión, tiene la ilusión de que ella está con él por el dinero. Y ella no está con él por el dinero. Ella está con él porque es una neurótica. Y porque ella también cree que está con él por el dinero, pero no está con él por el dinero. Está por él porque tiene un complejo de dipo, de electra, suponete que no está resuelto ahí. Es como las personas que se enganchan todo el tiempo con los casados, ¿no? Con los tipos que son padres. Buscan en un padre, en un casado, la respuesta que no tienen de su propio padre, muchas veces. ¿No? Chica que tiene padre putañero, que la caga la madre sistemáticamente. Es muy fácil que esa persona busque un amante que tiene su esposa o un tipo que ya fue padre porque quiere saber cómo es estar con un padre. ¿Entienden? Es decir, es como si armara una escena donde va a buscar a un padre que caga a la mujer para entender por qué su padre la cagaba a su madre. No sé si entendieron nada. Pero, pero, ella cree que se enamoró y tiene todos los síntomas del enamoramiento, como el embarazo psicológico. Y tiene todos los síntomas del enamoramiento. Y él también cree que la pendeja se le enamoró porque es un tipo canchero, cuarentón, joven, lindo. ¿No? Y él cree que ella está enamorada de él y ella cree que está enamorada. Pero, en realidad, son dos negocios diferentes que están haciendo y son sinceros a la vez que se mienten. Y esto es algo que el amor tiene. Uno puede ser sincero mintiendo en el amor. Siempre encuentro el caso de esa pareja que se separa y se encuentran después de un tiempo y él ya le dice, él le dice a ella, te voy a hacer una preguntita. Marta, ponele. Dice, escúchame, nadie te hace el amor como yo, ¿no? Ella lo mira, se le iluminan los ojitos, le acaricia la cabecita y le dice, no, como vos, nadie. Nada más. Y el boludo se queda contento. Dice, buenísimo. Claro. Porque ella le miente siendo sincera. Porque le está diciendo la verdad. Le está diciendo, como vos, nadie. No le dice, hay 17 mejores. O 17. Dice, no, como vos, nadie. Bueno, ese es el problema de la subjetividad. Como yo, nadie. Es así. Nadie hace el amor como yo, nadie habla como yo, nadie nada como yo. Porque ese es el problema de la subjetividad. El amor no es una serie, una serialidad. El amor es instante, puro, es aquí, ahora, lo que yo soy en ese momento. por eso digo que en el tema de los celos, no es el ser celoso, sino el estar celoso. Una persona no es celosa, está celosa. No es lo mismo. El celo no es un estado, un problema existencial, es un estado, es un, estoy celoso, me pone celoso, pero yo no soy celoso. Pero claro, ¿cómo puede explicarse que una persona con A no fue celoso y con B se quiere matar? Porque ahí también hay una cuestión vincular. Yo no creo mucho que el celoso es un tipo inseguro. ¿Vieron que dicen que el que tiene celos es porque es una persona insegura? No, no es tan así. Porque yo puedo ser re seguro, pero por ahí me empieza a gustar alguien que no me da seguridad o que me mete en la misma línea de otras cosas que yo creo que tendría que ser yo pareja su prioridad y que está, ¿viste? Familia, trabajo, estudio, pareja. Entonces yo considero eso, entonces considero que el otro no me da lo que yo necesito y si no me da lo que yo necesito pienso que hay cosas que la llenan mucho más que mi propia presencia. Entonces hay una herida narcisista y esa herida narcisista se transforma, la puesta en acto de esa herida narcisista se da a través de la desconfianza y la desconfianza en la vida cotidiana se llama celos.